En conferencia de prensa se anunció el primer encuentro estatal de maestros y maestras del mezcal, esto con la finalidad de promover la cultura del mezcal tradicional e impulsar un proyecto sustentable del maguey, así lo señaló el organizador del evento, Félix Hernández. Se van a encontrar entre unos 100 y 120 productores de las 12 regiones del estado, Valles Centrales, Sierra Sur, La Mixteca y todos los pueblos que conllevan. Dentro de las actividades va a haber una inauguración artística, fotográfica, sobre maestros, sobre agaves, también va a haber una exposición de agaves en peligro de extinción. Comentó que dentro del encuentro destacan actividades culturales y conferencias, con la participación de productores, investigadores y conocedores de la bebida. Félix Hernández agregó que en el encuentro participarán 30 maestros y maestras mezcaleros de las 8 regiones del estado. Las actividades habrán ponencias con investigadores, con promotores del mezcal, como Guillermo Olguín, Ulises Torrentera, Graciela Ángeles y entre otros. Por su parte, el productor procedente de La Mixteca, Alberto Vázquez López, reiteró que con este evento se contribuye a mejorar las condiciones de producción y vida de las y los elaboradores de este tradicional destilado. Esto nos sirve para que nos conozcan, para que los medios nos difundan y nos va a ayudar porque es la manera de que seamos reconocidos. Hasta ahorita nosotros somos olvidados porque somos pequeños productores, no tenemos mercados grandes, estamos olvidados. Y nos dan un pequeño apoyo, si nos dan un pequeño apoyito, pues es muy poquito lo que nos dan. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.